Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen mes pertino de noticieros Garza Limón al 4 de enero del 2010 Un hombre murió acribillado tras ser perseguido por varios sujetos que iban en los vehículos A pesar de que la cruz roja intentó llevarse a la víctima, falleció en el lugar de los hechos Mismos que ocurrieron alrededor de las 15 horas de ayer en una de las calles del fraccionamiento Domingo Arrieta Se informó que se trataba de Joel Reyes Álvarez de 40 años y quien tenía su domicilio en la colonia Constitución Momentos antes de su asesinato era perseguido por un comando que viajaba en un automóvil tipo Jetta color blanco Y otro vehículo marca bola color gris o rojo Los panistas del municipio de Guadalupe Victoria ven con buenos ojos la posible candidatura a la gubernatura Del estado del actual secretario de Turismo Rodolfo Elizondo Torres Aseguró al diputado local panista Bernardo Celiceros Núñez Ya que se trata de un personaje muy conocido en la región El cual garantiza unidad ya que no existe corriente interna en acción nacional Que alejada de la que representa el actual funcionario federal El proyecto de Ciudad Pecuaria avanza mejor de lo previsto Al crecer en su monto de inversión y recortarse la fecha de entrega de la primera etapa Aseveró el responsable del proyecto Isaías Berumen Aguilar Quien recordó que desde el inicio se contó con un paquete de construcción de 150 millones de pesos Sin embargo durante el pasado 2009 se comprometieron 1.4 millones de dólares para un rastro porcino Cuyo inicio de operaciones se contempla en el mes de junio A casi cuatro meses de haberse celebrado la primera sesión del cabildo capitalino con un nuevo formato Diferente al que hasta entonces se había realizado y al que ejecutan en los 38 municipios restantes Algunos regidores ya manifestaron su incomodidad con el esquema Los consideran que está alejado de la ciudadanía y no es incluyente El Instituto Nacional de Migración confirmó que el gobierno federal mexicano Lleva a cabo un programa de capacitación y asistencia que permite que agentes estadounidenses Brinden asesoría a líneas aéreas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Sobre el manejo de pasajeros que impliquen algún riesgo o cuya condición migratoria no sea clara En solo unos días el cártel de los Beltrán Leiva se reestructuró en torno a otro de los hermanos Héctor El H Quien asumió el mando de la organización hace dos semanas Tras la muerte de Arturo, el barbasol jefe de jefes De acuerdo con un informe de la Policía Federal, el nuevo líder del cártel de los Beltrán Leiva Dejó su sitio como encargado de las finanzas y él, lavado de activos a una figura poco visible en la organización Su hermano Carlos, detenido el pasado 30 de diciembre en Culiacán a unos días de asumir sus nuevas funciones La belga Justine Ejenin hizo un regreso triunfal al tenis al vencer el lunes a la russana de Apetrova 7-5, 7-5 en la primera ronda del torneo internacional de Brisbane Genin, la ex número uno mundial que abandonó el tour en mayo de 2008 Fue demasiado para la número 20, Petrova, en su primer match oficial desde que anunció su regreso a las canchas en septiembre Algunas celebridades no necesitan más motivo para quitarse la ropa que lucir su figura y sensualidad en revistas y promocionales Sin embargo, hay famosos que para posar desnudas necesitan tener una causa y la defensa de los animales Es una de las más socorridas de los últimos tiempos El objetivo es llamar la atención y vaya que lo logran pues sus imágenes nunca pasan desapercibidas Por mi parte es todo, mi nombre es André Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza